¡Suscríbete! La verdad, como ustedes saben, yo tengo dos libreros de este lado y un librero gigante del otro lado que son como un puentecito, o sea, son tres. Así que decidí dividir el video en dos partes. Primero les voy a mostrar, creo que los libros en inglés o los libros en español, no sé. En un video van a ver mi librero en español y en el otro video van a ver mis libros en inglés. A excepción de estos, que estos son los que uso para decoración y que voy alternando conforme van avanzados los videos y me aburro de este fondo. Entonces, estos son los únicos que van a ver aquí en inglés, pero el resto están allá. Y sí, ¡vamos a empezar! Bueno, vamos a empezar con Cazadores de Sombra, Ciudad del Fuego Celestial. De hecho, decidí vaciarlo para que pudieran verlo con más claridad todos mis libros, así que sí. Ciudad de las Almas Perdidas. Ciudad de los Ángeles Caen. Ciudad de Cristal. Ciudad de Ceniza. Ciudad de Hueso. Princesa Mecánica. Ángel Mecánico. Ángel Mecánico. The Assassin's Blade de Sarah J. Maas. The Midnight de Sarah J. Maas. Trono de Cristal. Luego seguimos con mi trilogía de Hija de un Muy Hueso de Lainey Taylor y empezamos con Dora de Smokin' Bon o Hija de un Muy Hueso. Días de Sangre y Resplano. Sueños de Dioses y Monsters o Dreams of God and Monsters de Lainey Taylor. De ahí tengo mis libros de John Green que está Looking for Alaska. La Bunda en Buscáter. Paper Chat. The Fall in Our Stars o Bajo la Misma Estrella. De ahí tengo mis dos libros de Rainbow Row que tengo en tapadura que son Eleanor and Park. Bangor. Y también tengo un libro contemporáneo que es How to Love de Katie Cotun. Bueno, comenzamos con el estante de abajo y empezamos con The Virgin, Insurgent, Allegiant, Four. Continuamos con la trilogía de The Blood of Eden de Yuli Kao que empieza con Merchant Rules, Therney TQ, Forever Song. Pasamos a la trilogía de la selección que tengo. The Selection. The Elite. Que quiero comprarme esta en tapadura porque me estresa demasiado mi OCD de que no sea tapadura y el resto, ¿sí? Por último, The One. Ahí tengo el asado de Soul Seekers de Alison con Horizon que es el último. Mystique que es el tercer. Echo que es el segundo. Y Fate que es el primero. El estante tengo mis libros que solo son uno, o sea que no he completado ningún asado, que no he comprado las continuaciones y eso, así que tengo uno que está hasta atrás porque no me gustó y le di prioridad a los otros y es el libro de The Suburban Strange de Nathan Cotec. Si a alguien le interesa este libro, lo estoy vendiendo porque a mí, o sea, no me convenció demasiado, pero es como de brujas y poderes, así que si a alguien le interesa, mándenme un tweet. Hollow City de Ramson Riggs es el segundo libro en la trilogía de Miss Perkins. Pegasus de Flying of Olympus de Kate O'Hara. Slayers de C.G. Hill. Splinter de A.G. Ho. Keeper of the Love Cities de Shannon Messing. The School for Good and Evil de Suman Chanini. Este es el primer libro en la trilogía de The School for Good and Evil. Teardrop de Lorenz. Guy in Real Life de Steve Branson. Los 100 o The 100 de Cass Morrigan. Y Demos a The Dead Night de A.N.E. Kirk. Este es un libro autopublicado, el cual está muy interesante y tengo muchas ganas de conseguir el segundo, pero no me he animado a comprarlo todavía. Y ya aquí arriba tengo una trilogía, que es la trilogía de Grisha, que empieza con Shadow and Bone, Stitch and Swarm y Ruin and Rising de Leigh Bardugo. Este es el estante de mis libros pendientes. Aquí pongo todos los libros nuevos que compro, así no estoy como loca buscándolos por todos lados. Y ya luego les busco un lugar en el librero. Y empezamos con Endgame de Colin de James Frey y Niels Johnson Shelton. Este es el primer libro en las sagas de Endgame. La verdad no sé cuántos libros van a ser. The Bane Chronicles de Cassandra Clare, Sarah Reese Brennan y Maureen Jones. The Raven Boy. The Revenge of Seven de Pitacus Lord. Blocklines de Rishon Meade. El psicoanalista de John Katzenbach. The Archimedes Fowl de Atlantis Complex de Eon Colfer. Este es el libro 7 de la saga de Archimedes Fowl. Y por último les voy a mostrar uno que no está ahí porque es el que estoy leyendo actualmente, que es The Murder Complex de Lindsay Cummings, el cual me está usando bastante. Tiene sus fallas, pero me está entreteniendo bastante. Y bueno, aquí tengo mi saga de The Heroes of Olympus de Rick Rowland que empieza con Los Heroes, The Song of Neptune, The Mark of Athena, House of Hades y The Blood of Olympus. Luego tengo la trilogía de Legend que empieza con Legend, Prodigy y Champions. Todos por Mary Lou. Y aquí tengo uno que no combina con nada de esto de que sea fantasioso y así, pero tenía el espacio y era el único libro que entraba y es el libro de Better Off Friends de Elizabeth Elbert. Acá arriba tengo la trilogía de The Lord Chronicles. Bueno, los tres primeras que han salido. Que empieza con Cinder, Scarlet y Cress. Y ya aquí arriba igual aumenté otro libro que tampoco tiene nada que ver con fantasía, pero es el libro de Girl Online de Zoe Suck o Zoela. Bueno, ya de ahí tengo la caja donde venía mi boxe de Harry Potter que la tengo ahí atrás. Y de ahí tengo muchas trilogías, distopías y más que nada distopías. Tengo mucho en este nivel. Y empezamos con la trilogía de Shutter Me de Tahamafi con Shutter Me, Unravel Me, Ignite Me de Tahamafi. Luego seguimos con Lauren Oliver. Empieza con Delirium, Pandemonium y Requiem. Panic, Disaster, Jamie Maguire. Este libro también está autografiado, lo compré en Amazon. Across the Universe de Beth Ravis. Y por último Fallen Kingdoms de Morgan Rose. The Fifth Wave de Rick Jans. Luego seguimos con la trilogía de Under the Never Sky de Veronica Rossi. Que empieza con Under the Never Sky, Through the Ever Night, Into the Steel Book. Incarnate, Asunder, Infinite. Luego tenemos The Infinite Moment of Us de Lauren Mirren. La princesita o Little Princess de Frances Hudson Burnett. Una serie de eventos desafortunados. The Bad Beginning de Lemonade Sneak. The Reptile Room. Y The White Widow. 170 Hours on the Moon. Y ahorita pongo más libros porque estoy haciendo un Tetrix aquí. Entonces le voy a agregar unos libros. Pero se los voy a mostrar ahorita y ya no van a ver cómo los acomodan. To All the Boys I Love Before the Jenny Ha- Summer Return Pretty. It's Not Summer Without You. We Always Have Summer. Attachment de Rainbow Rowell. The Selection Story de Kira Kass. O Naimi de Tahira Muffy. Y The Spectacular Now de Tim Tarp. Y bueno, a partir de aquí puede que haya un pulso maraquero porque no puedo acomodar aquí arriba el tripié. Así que vamos a empezar. En este lado tengo ahí atrás lo que es Casino Royale de Ian Fleming. There is only one bone. Este es el primer libro en la saga de James Bond. Con el cual me gustó pero no me convenció mucho y pasó lo mismo que el de Suburban Strange junto con el Box Set que es el de cómo entrenar a tu dragón. Y ya de ahí tengo la saga de Elementals de Bridget Kramer que empieza con Storm, Spark, Spirit y Secrets. Luego tenemos Beautiful Oblivion, Walking Disaster de Jimmy Maguire. Y luego pasamos a la trilogía de Ian Colford que empieza con Land of Stories, The Land of Stories de Enchanter's Return. The Land of Stories de Green Guardian. Luego tenemos mi saga de Artemis Fowl que inicia con Artemis Fowl, Artemis Fowl de Arctic Incident, Artemis Fowl de Eternity Code, Artemis Fowl de Opel Dice. De ahí tengo Artemis Fowl de Lost Colony, el quinto libro en la saga de Artemis Fowl. Luego tenemos The Bowling King de Lauren Anderson y The Bowling Deceit, Summer in February de Jonathan Smith y The Scorpio Raises de My Steve Butter. Harry Potter y The Sorcery Stone, Harry Potter and The Chamber of Secrets, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, Harry Potter y el Calis de Fuego, Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry Potter y el Príncipe Mestizo, y Harry Potter y las Deadly Hallows, Percy Axon and the Lightning, Percy Axon and the Sea of Monsters, Percy Axon and the Titan Scores, Percy Axon y la Batalla del Laberinto, Percy Axon y el último Olympian, creo que es The Last Olympian, luego tenemos Gone Girl de Gillian Flynn, luego tenemos la saga de cómo entrenaba tu dragón que empieza con cómo entrenaba tu dragón de Cursing a Cold, how to train your dragon, how to be a pirate, how to train your dragon, how to speak dragonese, how to cheat a dragon's curse, how to twist your dragon's tail, a kill guide to deadly dragon, how to steal a dragon's sword, how to ride a dragon's storm, how to break a dragon's heart, por último how to seize a dragon's jewel. Empezamos con la saga de Vampire Academy con Vampire Academy de Rachel Meade, Frostbite, Shadow Kiss, Blood Promise, Spirit Bound, The Last Sacrifice, luego continuamos con la saga de hermosas criaturas que empieza con hermosas criaturas, Beautiful Darkness, Beautiful Chaos y Beautiful Redemption, luego tenemos The Unbecoming of Mara Dyer de Michelle Hawkins, Dangerful de Susan E. Y Ready Player One de Ernest Cline, pero bueno ahí tengo una lámpara y un cofre y adelante de eso tengo Between de Cindy Teff, seguimos con mi sección Jennifer L. Armatron, la saga Covenant que empieza con Daemon, Half-Lot, Pure, Deity y Elixir. De ahí seguimos con Obsidian, Onix, Origin y Opposition. Luego tenemos la saga de suena número 4 con I Am Number 4, Power of Six, The Rise of Nine, The Fold of Five. Y pues eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado este Bookshop Tour, ya sé que es algo que me llevan pidiendo desde el año pasado, pero no me había dado tiempo de grabar, aparte de ahí van a llegar muchos libros, tenía todavía libros pendientes por agregar a mi librero, así que finalmente ya está exacto, no he recibido ningún libro ni nada, entonces quise por eso hacerlo recién ahorita y espero que les haya gustado, comentado, díganme todo lo que pensaron y todo lo que me quieran decir, ya saben que yo todo lo veo y que les dejo mi Facebook, mi Twitter, mi Google, mi Instagram, mi Tumblr, mi Bye y mi lectoratía aquí abajo en el Tururú. Y si ya saben que estás imaginando con los libros, yo soy Adriana y nos vemos pronto, Bye. Bye.